¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingobernables a Primera Cita. Es un gusto siempre estar con ustedes cada domingo, por supuesto, y agradecerles por sus comentarios, porque comparten, porque siempre están ahí pendientes de una nueva Primera Cita. Hoy tengo una, así que no sé si comenzar con un rap o no, pero al final de la Primera Cita voy a ver si me sale algún rap, así que ya le presento, ya me imagino que saben quién es mi invitado, quién es esta Primera Cita. Vamos allá. Y mi invitado de hoy es Juan Pablo Cobo, que nadie creo que lo conoce así, sino que lo conocen como Juanaco. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Primera Cita, bienvenido al set y muchísimas gracias. Gracias, Alondra, por invitarme. Feliz de estar acá. Juanaco, ¿no? ¿Alguien más? ¿Siempre te dicen Juanaco? ¿Nadie te dice Juanpa, Juan Pablo? Mi mamá, mi abuelita, mi esposa, creo que son los que me dicen Juan Pablo de ahí. De ahí todo el mundo. Mis primos, mi hermano, entonces me dicen Juanaco. No, mi hermano a veces sí me dice Juan Pablo también. Claro. ¿Pero te gusta más Juanaco? Sí, yo creo que en un punto eran lo mismo y actualmente ya siento que son dos cosas así. ¿Desde cuándo dijiste, bueno, Juanaco va a ser mi identificación y así me van a conocer? ¿Hace cuánto tiempo estás en eso? Es que es un apodo bien cargoso. Sí, sí, por ahí me aplicaron, por eso no te pregunto de dónde viene, ¿no? Entonces es como que ya, se quedó de chapa y ya no me la he podido cambiar. ¿Has querido cambiarlo? No, en realidad no, pero sí, ya es como que totalmente acostumbrado, ¿no? Es que hubo un momento de, bueno, tal vez el momento de empoderamiento de decir, así quiero que me llamen, fue cuando saqué mi primer disco, pero me venían diciendo Juanaco desde que tenía 13 y saqué mi primer disco como solista, digamos, ya utilizando el pseudónimo este, cuando tenía 24 años, entonces fue como... Claro, ya estaba ahí. Claro, ya la marca estaba registrada. Oye, Juan Pablo, ¿y cuándo fue que empezaste a rapear o empezaste cantando otra cosa? ¿O cuándo viste que el rap era lo tuyo? ¿Cómo empezó todo esto? Yo creo que vengo de una generación en la que el rap y el rock convivían, porque justo fue este boom de Beastie Boys, de Antrax, hasta Aerosmith tenía su canción con Ram DMC. Entonces había como mucha música que mezclaban las dos cosas, y entonces como generacionalmente, digamos, solo fue víctima de una moda, pero que era el rap. Claro. Y como tenía unos vecinos más grandes que eran rockeros o metaleros, tenía como una cierta vergüenza de que los manes cachen que también me gustaba el rap. Claro. Pero como yo era más chiquito que ellos, con los hermanos pequeños de ellos, rapeábamos así, tenía un órgano de estos de doble teclado, y poníamos una batería y nos poníamos a rapear. Ah, rapear. Súper mal, pero jodíamos con eso. Entonces, como que, digamos, de alguna forma, al también ser ecuatoriano, y no estar como en la meca, no es que, puch, estuve en Nueva York. Claro. Para mí lo que nos llega ya mediante la globalización, mediante los medios, es una versión, y nuestra interpretación desde nuestra idiosincrasia, yo creo que ha sido muy personal de lo que es para mí el rap. Y yo creo que siempre el rap va a ser un arma para el pueblo, es como el periódico del pueblo, es un medio de comunicación al fin y al cabo. Justo tenía esa pregunta, porque ya te digo, yo en este tema, tú eres el especialista, porque yo de rap no es que escucho mucho, sé quién es tú para que lo tienes ahí, pero jamás en mi vida pudiera rapear así, con esa versatilidad y todo. Pero estaba leyendo también, claro, el rap nace creo que a finales de los 70, principios de los 80, y es también una especie de, como casi toda la música, ¿no? Como una especie de historia, de contar la historia de lo que se vivía también en estos barrios, las historias de violencia, las experiencias, etc. Tú llegas al rap también con ese concepto de que se tiene que contar ese tipo de historias y tal vez alguna crítica de lo que se está viviendo. Obviamente, porque digamos, para mi primer disco este que te digo que salió cuando en el 2004, en el 2005 salió mi primer disco que se llama Lecciones de Sanyimaña, pero lo empecé a escribir en el 2021, sino que obviamente en esos tiempos grabar era demasiado difícil, publicar era demasiado difícil. Entonces, desde que empecé el disco hasta que lo saqué, creo que había ido cuatro veces preso, cachas, y ni siquiera por haber hecho un delito, sino por vestirme como me vestía, por estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Entonces, era como súper señalado. O sea, te llevaron a la cárcel por estar así, por estar vestido, por estar así. Y por otras cosas también. Por ejemplo, en Ambato, unos parientes de un alcalde, sus sobrinos creo o algo así, dejémosle ahí, rompieron la estatua de Juan Montalvo. Y es como que dijeron, ¿a quién le echamos la culpa? Al rapero, a este otro man, a este otro pana rockero, a este pana que... El estereotipo, claro. A este expandillero que vino de Los Ángeles y está viviendo acá. Entonces, solo publicaron cinco nombres en los periódicos y en las radios y nos persiguieron. Entonces, nuestras mamás con carteles en la calle, torturaron a un chamo. Entonces, como que esas prácticas de la policía no son de ahora, son cosas que ya se habían dado. También, no sé, alguna vez me hicieron una fila india de un pelotón entero por estar chupando con otro pana en una calle y teníamos 15 años. Entonces, son cosas que... ¿Cómo no iba a reflejar toda esa historia y toda esa realidad en mi primer disco y después también? O sea, creo que mi música, si bien es cierto, hay canciones un poco más relajadas, más light, porque no ando todo el día con la pose seria ni así como en la firme convicción política de chuta, soy anti todo, jamás. También hago canciones para momentos chéveres, para el nacimiento de un hijo, para la felicidad, para la fiesta. Pero siempre en mis discos o en mis producciones va a haber cosas contestatarias y propuestas también. Claro, eso es interesante. Yo siempre digo una frase, bueno, no la digo yo, es de la historia, ¿no? De que todo es político, ¿no? Y todo realmente, todo lo que hacemos, incluso aquí en este momento, es político y no significa que estemos hablando de política o de los políticos, sino que todo lo que hacemos es también una reacción a lo que estamos viviendo. Y yo te pregunto, o sea, cuando tú ya empiezas a rapear, cuando tú ves estas cosas, estas reacciones de la policía, cuando ves esta discriminación, porque evidentemente, si te vistes así y te discriminan y no has hecho absolutamente nada, a la niñadito no lo cogen, pero al otro que está vestido como rapero o que está en la esquina rapeando, sí. Ahí hay una parte política tuya y ahí es donde tú defines, tal vez, tus posturas políticas o ideologías, o también sale de una historia familiar o de otras cosas que veías. O sea, yo creo que de mis abuelas también. Sí. Como especialmente de mi abuelita Elvira, que, bueno, su familia estuvo como muy cerca del proceso de Loyal Faro y todo eso. Y entonces ella nunca fue católica, a pesar de la edad que tiene, y es como súper antiiglesia y así. Y es una mujer que sola hizo, sola, sola, así cuatro casas. Claro. Y siendo profesora, o sea, tampoco que te digo, puta, éramos herederos, no, nada más siendo maestra. Entonces, como desde ahí, para mí es como fundamental la educación de las mujeres que me han rodeado. Qué bueno, qué bueno. Y tus abuelitas, me gusta porque aquí hubo otro invitado que también nos decía, las abuelitas me han enseñado mucho y creo que son importantes, sobre todo por el recorrido histórico que han tenido, ¿no? Y toda la violencia también que se sufre, ¿no? A través de los años y que ahora, por ejemplo, en esta generación que nos dicen de cristal, simplemente por hablar de las cosas que nos ocurren, estamos viendo cómo también pudieron vivir tanta violencia y aún así tenían que seguir adelante y construir cuatro casas con un sueldo de profesora, ¿no? Entonces, es importante lo que mencionas. Y ahora, ¿recuerdas cuál fue tu primera canción? ¿Cómo la escribiste? ¿Cómo surgió? O sea, primera, primera. Ajá, o sea, ya digamos la que recuerdes, ya que fue la primera la que tú dices. Es que recuerdo todas. A ver, a ver. La primera. Pero así, primera, primera, es como una que le... Cuando tenía nueve años le hice una canción a mi primo. O sea, tenía como una... Tenía un primo que tenía dos, creo, en esas épocas o algo así. Se llama Israel. Y es como que yo me encariñé del chamito y le pasaba cuidando así. Y le hice una canción. Y me acuerdo que en una hoja de papel bon le escribí como la letra. No como... No de derecha a izquierda, sino en espiral. Ya. Entonces leías la canción así. Ya. Tal vez dislexia, pero... O creatividad. ¿Qué decías la canción? ¿Qué decías? No sé, era como una canción de la teta, así como que pedía teta y ni sé qué cosa. Cualquier cosa, al fin y al cabo. Pero digo, esa es mi verdadera primera canción. Qué lindo. ¿Y tu primo ahora sí sabe de esa historia? No sé de acordar, capaz si ve ahí y se acuerde. ¿Y no tienes todavía el...? No, ¿dónde está eso? Puta, qué... Soy malazo para guardar cosas. Muchas veces hasta me han dado premios que fijo que me olvido porque no me gusta como eso de abrazar esas falsas glorias así. Ajá. Y las, qué sé yo, cartitas que te ha hecho tus enamoradas, esas cosas, no las guardas, nunca. No, no, no. Yo soy de hacer incendios con esas cosas. Bien, bien, bien. Está bien. Oye, ¿y de ahí ya cuál otra canción recuerdas que comenzaste a hacer, digamos ya a nivel crítica, ¿no? A nivel, esto está pasando y yo voy a hablar de esto. Tal vez puede ser una que se llama Mezcle Exacta, que está como en el disco de Saña y Maña, que fue como el primero. Creo que tal vez esa es una canción que habla de ese mundo de posturas, de poses, porque era bien chistoso. O sea, a mí en mi ciudad llegó un punto en el que no me dejaban entrar a ciertas discotecas y así. Es que es chistoso porque antes, digamos en el 92, 95, vestirse XL o vestirse así skater era como medio raro, al menos de donde yo vengo, que ahora ya está súper naturalizado y ya más bien no pasa nada. Ya todo el mundo se viste así también. Ajá, pero había como, no sé, nosotros siempre estuvimos también al favor de la legalización de la marihuana, al menos en esos tiempos como que teníamos esa consigna y éramos de cierta forma bien adredistas y en nuestros shows regalábamos stickers y vainas por el estilo. Teníamos canciones que hablaban del tema. Entonces, claro, era así como, no, no, los fumones, no les dejes entrar, no les dejes entrar a la discoteca. Y después era chistoso que después de un año o dos nos pagaban para que vayamos a tocar y le llenemos la discoteca al mismo man que no quería que entremos. Claro, como el mundo da vuelta. Vamos a la vuelta a la tortilla, ajá. Claro, y el tema de la legalización, ¿todavía sigues pensando que es necesario legalizar la marihuana? Despenalizar, pienso que despenalizar y... ¿Por qué crees que es necesario hablar de ese tema? O sea, digo hablar, porque en otros lugares ya se habla de despenalización, pero aquí como tú tocas eso y es, no, cuidado, todavía estamos en esa prehistoria, ¿no? O sea, uno es quitarle el poder al narcotráfico. Sí. Dos, es tener calidad, porque esta marihuana como que circula en el mercado negro es la peor calidad, tiene amoníaco. O sea, hay mucha gente que fuma eso y se hace un examen después de sangre o yo qué sé y refleja amoníaco en el cuerpo. Ya. Entonces, es como que estás fumando según tú estás intentando tener una conciencia verde y utilizar plantas naturales y te estás haciendo miedo al cuerpo. Entonces, yo creo que una de esas cosas buenas sería que haya productos de calidad y que la gente pueda hacerlo en un espacio bonito y no en una marginalidad, ¿no? Porque en realidad creo que chupar es lo más denso, ¿no? Ya ves todos los borrachos que golpean mujeres y... Así es. O chocan carros y quitan la vida, entonces... Y claro, de eso no se habla. Claro, yo nunca he visto un marihuanero que fumar y vaya a saltar o algo así. Claro, sí, sí. Son otras drogas las que hacen eso. No, y sobre todo también el tema de políticas. En ese caso, claro, nadie se mete con el alcohol porque es una industria que genera un montón. O sea, es digamos una mafia también que genera un montón de platas y nadie se mete con eso, ¿no? No, y ahora en el cannabis pasa lo mismo. Es como, ah, sí, hay licencias pero las licencias cuestan... Claro. ...miles de dólares que claro, la gente que ha estado en el tema del activismo canábico no va a poder comprar esas licencias porque solo lo pueden hacer grandes corporaciones. ¿Y por qué crees que aquí en Ecuador todavía no se habla de eso y es como a nivel curuchupismo el tema de tocar la despenalización de la marihuana? No sé. O sea, los políticos ni siquiera se meten en eso. Claro, no pueden hablar ni de la... O sea, pueden tenerlo en su pensamiento político claramente como, a ver, soy pro-aborto, soy pro-cannabis, pero el rato que salen a los medios de comunicación no pueden decirlo porque al parecer pierden votos. Sí. Pero va a llegar el momento que cambie eso, ¿verdad? Y más bien va a ser al revés. O sea, está pasando en el mundo, ¿no? Que la gente como más... con propuestas más de izquierda o más jóvenes o más unidos con lo verde están ganando elecciones. Entonces, capaz llegue a ese punto aquí. Claro, llegue a ese punto. No, y también hay que hablar muchísimo de este tema sobre todo con especialistas, con gente que también sabe por qué es la idea, por ejemplo, de nuestras madres, de nuestras abuelitas incluso, que es como si empiezas con la marihuana ya vas con todo, con todas las drogas y terminas en la calle. O sea, hay un concepto realmente dañino de eso que tal vez no es así o tal vez lo podemos ver de otra forma, ¿no? O sea, hay que hablar científicamente de este tema. Claro, y es también hay que dejar el espacio, no hay que ser dogmático, ¿no? Porque, claro, yo sí vengo de una generación que había demasiada propaganda pro-cannabis, ¿cachas? O sea, de las bandas que yo escuchaba. Entonces, es como que un rato estabas rodeado y pensabas que fumar cannabis es cool. Está bien y si te queda bien, está bien, pero si no, también está bien. O sea, mi conclusión ahora es como casi no fumo, casi no chupo, o sea, es rara la vez en la que me tomo un trago y cuando me tomo un trago nunca estoy borracho y cuando fumo es muy de vez en cuando. Entonces, yo creo que es una lección ya muy personal y eso es lo que desde esa conciencia creo que hay que educar a los jóvenes, ¿no? Claro, ojalá, ojalá lleguemos a ese punto porque creo que sí es necesario para el país. Estamos hablando con Guanaco, estamos hablando, vamos a hablar de un montón de cosas hoy en esta primera cita. Recuerden que nos pueden apoyar en el Super Chat. Miren que les estoy diciendo, ahí abajo hay una S, se llama Super Chat, usted puede comprar calcomanías y puede apoyar a primera cita y aquí en Gobernables que lo necesitamos también para seguir haciendo estos programas. ¿Te han roto el corazón alguna vez en tu historia amorosa? Obvio, creo, sí. ¿A quién no? De ley que sí. Sí, terrible, ¿no? Siempre, eso es como que lo que tenemos en común los seres humanos, siempre nos van a romper el corazón. Pero yo no soy tan ahí corazón de bachatero, yo soy medio práctico en esas cosas. A ver, si te rompe el corazón, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Yo creo que lo que siempre he terminado haciendo es canciones, o sea, yo no soy de ir mucho a terapia, pero en los discos es donde como que se refleja lo... Ya. Dejo lo malo, ahí siempre lo he utilizado como ritual de limpieza. ¿Recuerdas alguna vez que se te hayan roto el corazón y tú enseguida hayas ido a componer algo? A ver. Algo bien fuerte, así, esos típicos amores de juventud que no sabes qué vas a hacer ya después. Yo creo que hay algunas, es que hay tantas, yo creo que hay varias, así, ajá, pero... Pero, por ejemplo, hay una canción que se llama Lejos que está en el Blasfemia, que es como una canción así de una situación bastante fea, o sea, que está cerca de una persona, pero ya como que toda la química está muriendo y ahí te das cuenta que es como que solo es ponerle ganas, cachas, a las cosas, o sea, el amor no es ese sentimiento rosa que... Bueno, eso puede ser el enamoramiento, pero el verdadero amor es como se construye todos los días y es una decisión diaria y ponerle un poco de ganas y de... Justo tenías esta pregunta y creo que me la acabas de responder. ¿Cuál es la diferencia entre enamoramiento y amar? ¿Cuál podría ser esa diferencia para ti? Para mí, cuando ya se ama, yo creo que ya es como, o sea, digamos, con mi pareja ya es como, es mi familia, cacho. Ya, claro. O sea, es más allá de... Es como, no sé, el grado como... como el grado de amor a mi mamá. Obviamente es un amor diferente, pero es como si algo le pasaría, sería igual. O sea, como a los hijos, es una cosa que... Y es un núcleo. Y si llegaríamos a, no sé, por cosas de la vida, que eso también es lo bacán del amor, que es como que vas surfeando, no es que estás en la tabla seguro y ya, sino cualquier rato se puede ir a la mierda todo. Si algún rato se llega a cagar la situación y nos divorciamos o lo que sea, creo, pienso yo, que voy a tener la suficiente madurez para desearle el bien donde esté, cachos. Claro, eso es, en una entrevista lo decía, o sea, creo que para mí el amor es eso, es desearle el bien a la persona, que sea feliz estando contigo o no. Claro. O sea, porque ahí sabes que llegaste a esta etapa de la madurez en donde sabes que no posees a la persona, que no tienes ese sentir de poseer. Cuando posees ya es otra cosa, ¿no? Sabes que no le permites a esa persona tener otros sentimientos que no sean los que tú quieres y ahí es la cosa. O sea, es un camino bastante complicado, ¿no? Hasta llegar al verdadero amor. ¿Desde cuándo estás casado? ¿Hace cuánto? Ya 20 años, creo. ¿20 años? No, no, mentira, 16 años. Después me sacan a puta. 16 años casado, sí. ¿Y cómo la conociste? Pero por lo menos, cachos, tiré para arriba que para abajo, que si decía 8, ahí me la van. ¿Y desde cuándo? ¿Cómo la conociste? En un concierto, pero no mío. Eso era bacán, que no es que ella sabía que yo, no fue una groupie, sino es como que yo, yo fui al concierto de unos panas y solo nos quedamos viendo y dije como, pucha, qué ves esa man, quiero hacerme pana y cuando fui a buscarle, ya no le vi y salí y solo le vi que se iba lejos así. Ya no le conocí. Ya fue. Y esa misma noche yo estaba con unos panas guayacos que vinieron a tocar en Ambato y dijeron, oye, que hay un concierto en la Tacunga de Mamá Vudú, vamos, que ni sé qué. Yo dije, vámonos, vámonos a la Tacunga, ¿qué les voy a tener aquí a los panas encerrados? Cogimos un bus, nos fuimos y cuando llegó a ese concierto y estaba así como en el público, me encuentro con ella así y como los dos de una a conversar y conversamos qué será toda la fiesta, sí. Qué lindo. Y el concierto sonando y los dos conversando, sí. ¿Y qué? ¿Cuáles eran los temas en conversados? ¿Qué sería? Ya no me acuerdo tan claramente, pero creo que una conversación súper honesta fuera de la... Porque yo sí soy malo para eso de conquistar, de como, hola, ¿en serio? ¿Qué signo eres? Esa nota. Yo con las personas que he estado, en realidad es como full química o relación de una ponerse a conversar porque no puedo ponerme en el papel galanazo así muy fácilmente. ¿Y ahí sentiste la química con ella de una? De una, claro, o sea, como que charlamos full. ¿Y ella sintió lo mismo? Yo pensé, sí, o sea, ese es como del amor a primera vista si existe, ¿cachos? ¿Sí? Ajá. O sea, ahí sentiste que ella iba a ser. Sí, 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 o sea, un flash en la cabeza ahí. De una. Y después has hablado con ella y le preguntaste si tal vez ella lo sintió a sí misma. No, de leyes así, de leyes así. Qué lindo, qué lindo. Y ya después de ahí se intercambiaron números y parla. Claro, ahí hablando, imagínate, por teléfono de. Convencional. Convencional. Ya había celulares, pero yo era como anticelular. Claro. En esa época como por posición política, no quería tener. Hasta claro, ya llegó el smartphone y si ya no tienes, mueres en la marginalidad. Claro. Y eran esas conversaciones así de horas y horas y horas. Claro, o sea, es como que de ese fin de semana hasta la siguiente vez que nos vimos, creo que fue, pasó una semana entera y solo hablando, hablando, hablando. Y cuando llamabas te contestaba a ellos, te contestaba el papá, la mamá o algo así. Ah, teníamos una señal que era como, timbraba una vez, tring, colgabas y después ya llamabas. Y eso era como ya. Nunca te salió ni el padre ni la mamá ni nada. No, no, es que creo que los papás de ella trabajaban full. Porque eso sí era terror cuando uno llama y te salió. Claro, era horrible esa nota, es cierto. Ahorita me acordé de eso. Claro, cuando llama y te salió. Por ejemplo, si a mí me llamaba y salía mi mamá, yo así le decía, pobrecito. Pero qué bien. Y a partir de ahí ya he estado ya 16 años juntos y todo bien, ¿no? Claro, o sea, con altibajos y lo que sea, pero creo que al final del día siempre decidimos estar juntos porque nos llevamos, o sea, es lo que yo siempre digo, todos los días esta man no sé que tiene permáse cagar de la risa, pero así que vomito de la risa y es como que digo, solo por eso estoy con vos, les he de decir, porque me haces cagar de la risa, me pone apodos, me dice huevada, me hace bullying. Qué lindo. De lado a lado, pero es como, sí, tenemos como un humor negro bien, familiar. O sea, es esa amistad, es esa amistad también dentro del amor. Dentro del amor una amistad de compañeros que incluso decimos, oye, qué bueno el culo de esa madre, jaja, o sea, es como, sí, tenemos esa química también, ¿cachas? Que no somos, puta me, soy tu dueño y no regresas a ver a nadie, ¿quién te está llamando? Reviso el teléfono. Sí, 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 conozco esa sensación. Por suerte, no somos así tóxicos, creo que siempre. ¿Y tienes hijos? Tengo dos hijos, una hija de 15 y un hijo de 7. De 7, ¿y a ellos también les gusta la música o cómo es la cosa? La Rafaela ha estudiado danzas urbanas desde que, desde toda la vida, ¿En serio? Ajá, y el Benjamín es como que el man siempre está ahí, tenemos, heredamos un piano, así, por el otro lado tengo una abuela que, que ella también era como de las mujeres de minifalda del Ecuador, o sea, de las primeras mujeres empresarias, presidenta del Comité de Mujeres Empresarias y ella, bueno, falleció hace algunos años y le dejó ese piano a una tía y mi tía se iba a vivir en la costa y me dijo como, oye, chuta, donde me voy a vivir que es en la playa, esto se va a hacer astillas, así, entonces, el único que se dedica a la música eres vos, te dejo ahí, ahora el piano está en la sala, entonces, como que el chamo está jugando y así cada que pasamos por ahí como que le metemos mano, pero ella también está estudiando un poco de piano, no intento forzarles como que sean artistas ni nada por el estilo, yo con que sean dueños de su destino, o sea, si son agricultores o sea, o tienen una profesión, quisiera que sean independientes, ojalá. Oye, ¿qué música escuchas tú más allá del rap? ¿Hay algo que escuches tú fuera del rap, fuera del rock o hip hop? Sí, o sea, yo escucho de todo, es que si ves mi teléfono ahí como desde guaynos peruanos, me gusta también el jazz, la salsa, ¿no le dices que no a ningún género? En realidad no, verás. No eres de esas personas que... Es como por ejemplo, yo bailar, yo escuchar bachata no escucho, no escucharía nunca, pero bailar bachata así como ya tomado unos tragos es un cague de risa y se pasa vacancísimo, o sea, sí, yo creo que hay música para cada momento del día, música para... Y así llevo mi casa, o sea, esa es la herencia que les quiero dejar a mis hijos, como que el soundtrack de sus vidas, yo soy el DJ de sus vidas, de como nos despertamos, desayunas con esto, almorzamos con esto, vamos en el carro, vamos todos jodiendo, o sea, es como para cada momento hay algo. Y ser cerrado te pierdes de muchas cosas, ¿cacho? Claro, porque ahí yo he visto a personas que son, casi yo, que la mata el rockero y el del rap y el del hip hop que dice, no, el reggaetón ahora no es lo mismo y no se debe escuchar porque todo, entonces lo analizan desde esa parte de élite en donde no le das paso a otros géneros y eso es un poco incómodo, ¿no? Es el típico que te dice, no, Ricardo Jona es horrible, pero Ricardo Jona llena un montón. Solo en eso coincidimos, ¿no? Sí, pero yo me pongo a pensar, o sea, igual Ricardo Jona llena un montón de estadios, hay gente que lo escucha, o sea, ¿por qué cerrarse a eso? O sea, si lo escucha bien, o sea, esa crítica que viene también del mi género es mejor que el otro, ¿no? Y mi postura es mejor que el otro es como que dañina para incluso la música en general, ¿no? O sea, yo pienso que hay cosas que sí, detesto y no escucho, como Arjona, por ejemplo, no escucharé ni maná, pero tampoco te voy a caer a capote porque lo escuchas, ¿cachas? Es como que vos también puedes escuchar mi disco de guaynos peruanos que escucho y dices, ¿qué bestia? ¿por qué oyes eso? Pero yo pienso que ese tipo de comentarios más que de los músicos son de los fans. De los fans, ¿no? O sea, así del que es fanático de la música, incluso de algunos melómanos, es como que me he sentido atrapado en esas conversaciones. Hace una semana estaba con unos panas, cumpleaños de una amiga y todos diciendo como, no, es que Bad Bunny es una mierda, es que no sé cuánto. Yo de cierta forma desde el lado de producción y desde, pienso que también está como una, es el vocero de una revolución sexual para mi punto de vista. Estaba como intentando defender esos puntos de vista hasta un momento y después dije, no, aquí no, a nadie le voy a convencer, me quedo callado. Pero después, esta gente para evidenciar lo malo que es Bad Bunny puso dos canciones de Bad Bunny y digo, o sea, qué loco el efecto Bad Bunny que hasta en una fiesta que lo repudian, lo terminan escuchando. Sí. Y después estuve en el otro lugar que hice un DJ set en una cervecería y lleno de 20 añeros y cada dos canciones decían Pon Bad Bunny, Pon Bad Bunny, y después decía como también, loco, todo bacán con Bad Bunny pero hay 100 mil canciones más y si vas a ver un DJ set esperas escuchar la selección musical de la persona que está parada ahí. Claro, claro, claro. Y en un punto, en un punto, ya me cansé y le dije así como Batman Talk y después de un punto le dije a este man, verás, hagamos este experimento y puse Spotify, Bad Bunny, así, y la gente no se dio cuenta y siguió podiendo. Entonces digo también, el poder del neuromarketing, lo clonados que estamos, la sopita de sobre que somos actualmente también es denso. Ya, explícame eso, explícame eso porque si me doy cuenta de lo que sucede, no hablo en neuromarketing porque no conozco muy bien pero sí sé que el marketing influye un montón en todo esto. Hace poco, yo escucho a Bad Bunny algunas canciones me parecen súper divertidas, las otras las canto, las bailo, pero yo les pregunté incluso a algunas amigas feministas porque ahora es el ídolo feminista de algunas y yo les decía pero ¿por qué? cuando las canciones a veces a mí no me gustan, no me parecen que son las más acertadas y hacen artículos y presentan y yo digo bueno, sí tienen razón pero ya es una especie ya tanto marketing que a veces yo no veo real a la persona que está cantando. En este caso Bad Bunny ya es como muy forzado, ya es como ya no lo veo tan natural y tan orgánico. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué pasa con eso del neuromarketing? O sea, no sé, yo creo que hay como una forma de componer unos, o sea, digamos como que la riqueza musical también no es tan variada en esa música, hay unos círculos armónicos que se van repitiendo y que ya son como la fórmula, palabras que se te quedan en la cabeza, estas referencias a memes, referencias a cosas de la actualidad, o sea, como si dices algún referencias a sucesos cotidianos que tienen que ver con las redes sociales como me mandó un DM y le di like y cosas así. Entonces creo que facilitan la comprensión de la música a un nivel súper básico. Sí. Entonces a mí me ha pasado que hay una canción que digo, ah, estaba este disco de, digamos Bad Bunny y cualquier artista, de este disco me gustaron estas cuatro y después de dos meses te sabes todas las letras, o sea, vas en un bus y dices, qué loco, ¿cómo? Sí. Se metieron en mi cabeza, no me doy cuenta cómo se metieron en mi cabeza, ¿cachaste? Claro, claro. Y el periodo de atención cada vez es menor, o sea, es mucho más cagado que te sientes a escuchar Bach o Mozart en la silla o lo que hacíamos antes como coger un disco y escucharlo completo de la A a la Z para evaluar y decir, ¿es bueno o malo? Es tan complicado, o sea. Yo todavía sigo diciendo disco, a mí alguien me molesta por ahí, pero yo digo, oh, salió el nuevo disco y me dice, nuevo disco, y yo sí, porque para mí, yo sí, a ver, yo viví en Cuba y siempre era disco, no era esta cosa digital, entonces yo me acuerdo que mi primer CD fue de Celine Dion, pues, y yo ponía eso de principio a fin y me sabía todas las canciones y lo escuchaba así y después fui buscando, buscando y para mí es un disco donde tienes que escucharlo todo, eso mismo que acabas de decir, para saber si me gusta o no, ¿no? Y si hay dos canciones nomás que me gustan, mi percepción es como, ay, no está tan bueno, ¿no? Claro, ¿me entiendes? Claro, pero ahora es como una canción, boom, después sale la otra, boom, y después, y lo que tú decías de estas frases, cuando sale el último disco de Bad Bunny, que no es que estamos diciendo que no tienen que escuchar a Bad Bunny, usted escuche lo que le da la gana, pero habían frases, lugares comunes de, te extraño y te quiero y te he pensado durante todo el mes y se me parte el corazón y la gente decía, wow, qué profunda esta canción, y yo, eso mismo lo puede decir Ricardo Arjona, el que tanto criticas, y ahí lo vas a criticar, o sea, son cosas tan básicas y lugares comunes, en donde nosotros lo vemos como espectaculares. Sino que es la forma de decirlo, o sea, es como que el otro dice, del miércoles al jueves te extraño, y el otro, si tu novio no te mamo el culo, entonces es como, son dos cosas, o sea, son formas de decir lo mismo, al fin y al cabo, cachas. Exacto, exacto, qué bestia, ¿no? Y eso le decía también a Tupac el otro día, como, hay tantas formas, hay tantas canciones de amor, porque todo es casi de amor, todo es casi de amor, amor a la patria, amor a lo que sea, amor, pero hay tantas formas de decir lo mismo, que te das cuenta que salen nuevas canciones y te gustan nuevas canciones, que probablemente se parezcan a las de hace 20 años, pero tú dices que es nuevo, y es algo que te gusta, y es exactamente lo mismo, pero con diferente lenguaje, digamos, y diferente forma de mencionarlo. Entonces, a ver, estábamos hablando de Bad Bunny, del neuromarketing, y me perdí, quería preguntarte algo sobre esto de Bad Bunny. Ah, y lo que hablábamos de Spotify, por ejemplo, y la industria de la Spotify, ¿cómo lo ves tú? Porque he visto mucha crítica en cuanto a esto, que hay mucha publicidad y mucho apoyo a ciertos músicos, a ciertos cantantes, y otros no reciben lo mismo. ¿Cómo ves toda esta industria nueva de los álbumes, de los Spotify, del TikTok, por ejemplo? A mí me encanta Spotify como consumidor, digamos, porque tienes una facilidad para llegar a la música y escuchar todas las colecciones de discos y diferentes versiones, de eso me encanta. Ahora hay gente que se queja de cuánto pagan, capaz si nos podrían pagar mejor, pero sin embargo, o sea, sí se mueve un billete ahí, cachas, o sea, si hay agregadoras dándote un adelanto, si hay como, si sumas lo que recibes de un año, es un algo, cachas. Sí. Y por suerte la gente que hacemos como música, no sé cómo ponerle el nombre, pero música que tiene, yo quiero más que alabar mi música, alabo a mi público, que creo que sí tengo un público oculto. Sí. Si yo, me escuchan en Spotify y genero un alguito. Ya. Pero si saco un álbum de vinilo o un CD, también lo van a comprar. Bacán, ya. Si están amarrados a comprar lo físico. Sí. O una camiseta, o una capucha, entonces es como diversificar el business, es una herramienta más. O sea, yo vengo también de una época que solo grabar era muy difícil y después publicar era complicadas. O sea, yo, mi esposa y yo, cuando éramos novios, nos fuimos a trabajar en uno de esos intercambios de trabajo, los intercambios que se va a la clase obrera. No te vas a estudiar, sino a camellar, así una lavandería, una uva, así, y nos fuimos a esa nota para hacer plata, para sacar el primer disco, cachas. Qué duro. Entonces era un billete. Ahora es como tienes una compu con un micro y una interfase, pon las peores, las tres cosas, lo peor que haya, de la peor calidad. Grabas y al otro día subes a Spotify, o sea, es como mucho más fácil. Y lo del TikTok, por ejemplo, que veía el otro día Florence and the Machine, que decía, mi productora, mi label, ¿cómo se llama? Sí, productora, mi discográfica, está diciéndome que tengo que hacer una canción en donde haya, un fragmento que pegue para TikTok, porque si no, no me saca la canción, eso dice ella, y mucha gente está quejándose de que le están diciendo, no, tienes que tener un fragmento, una frase que pegue para TikTok para hacer los bailecitos estos y ahí sacarla. Y eso también daña mucho a la industria, porque lo que estamos consumiendo es pura basura también. O sea, yo pienso que, ¿cómo se hace eso? O sea, por más que vos digas con un grupo, o sea, no sé, hay gente que sí la debe tener clara, pero yo si me reúno con 10 panas y decimos, oye, hagamos un intro que suene en TikTok, capaz para nosotros es un intro que va a sonar en TikTok, y después la gente no lo consume así, al final el público es el que tiene la decisión. Sí. Entonces, es algo muy ambiguo de ponerlo en ese criterio, pero sigo pensando que siguen siendo herramientas, ¿cachas? Ya. O sea, hay como todo tiene su lado bueno y malo. Tal vez un niño de 11 años con un celular viendo TikTok, solo ve mierda, porque no tiene un filtro crítico. Claro. Pero si vos ves mi TikTok, creo que no consumo mierda, o sea, le tengo educado ahí al algoritmo, hasta un punto que a veces ya llega a ser medio aburrido de lo serio que está, ¿cachas? Claro, claro. Porque yo como personas bailando así al teléfono, y eso casi no me sale. No me sale nada, pero me salen cosas de humor, de cocina, de música. Entonces, creo que siguen siendo nichos. Sí, es una situación también complicada. Sí, o sea, hay gente atrás, los que programan las redes sociales, tienen una responsabilidad súper grande, porque, claro, nosotros tal vez venimos de una generación en la que tenemos un filtro de que, de que también está chévere compartir con tu familia, apagar el teléfono, salir a caminar en el bosque o lo que sea, pero hay otros chamos que les han dado el celu así en la cara, como está jodiendo mucho, cállate. sí, sí. Puta, tengo una deuda moral contigo, toma un iPhone 7. Claro. Nos divorciamos, toma el nuevo Nintendo, cállate. Entonces, es como... Sí, sí, sí. Se vienen tiempos, se vienen tiempos también complicados, pueden ser. A eso voy, porque tú dices que tu público, o sea, y tu gente, y se agradece mucho, ¿no? Y no solo el tuyo, sino de otras personas y otros músicos. Claro. Que a nivel independiente, todo el mundo está ahí. O sea, y cuando escuchan Guanaco, la gente te va a ir a escuchar. Pero es la gente tuya también, la que tú has formado durante los años. Pero yo me pongo a pensar, yo no, yo no tengo canciones ni nada, pero me pongo a pensar en, en todos aquellos que en este momento están haciendo canciones totalmente simples, con tres acordes repetitivos. Y ahí, dos, sol y la, los más felices, para poder pegar en una canción, para poder sacarle un TikTok, para poder sacar el baile. Y a los dos meses se acabó. O sea, se acabó. Y tienes que volver a hacerlo. Y toda esa tensión para volver a que ese público, que ni siquiera lo ves, que ni siquiera está ahí, que ni siquiera, tal vez es real, te siga consumiendo. Y entonces, como que la música, la industria musical, se vuelve a, a prostituir, digamos, por este tipo de, de redes sociales. Y esto que no está mal, pero no quiero que llegue a eso. O sea, quiero también seguir escuchando buena música y que las redes sociales también, y el algoritmo me permita que aparezca. O sea, pero yo creo que siempre va a haber cosas buenas y malas. O sea, ahora, en Ecuador y en el mundo, hay un, o sea, música joven increíble. O sea, hay música muy bacán y con mucho criterio y musicalmente muy rica. Y digamos, yo hago rap tampoco que mi música sea puta la élite. Es una cosa muy, muy de pueblo, muy popular así. Entonces, yo creo que en todas las generaciones, todas las generaciones han tenido buena música y ahorita hay muy buena música. Y aquí en Ecuador lo vas a decir. Pero no hay que ponerse tampoco, es que la gente, o sea, me parece que el error es que ahora te comparan como con Balvin, así como, ¿y cómo te va la música? Todo bien, o sea, ¿cómo? ¿Me va bien? ¿Estamos bien? ¿Tenemos vacaciones? Todo, todo chévere, pero es como, por poco pobrecito, porque no eres Balvin y tienes tu jet privado. Y es como, no sé si nunca fue mi, nunca fue mi objetivo ese, ¿cachas? Porque yo vengo de, o sea, cuando yo empecé a hacer música y la música que yo hacía, si ya te digo que me llevaron como cinco veces preso, yo nunca tenía la esperanza de voy a ser famoso. Claro. Ni quería, porque era la persona más tímida, o sea, esto que estoy haciendo ahorita no lo podía haber hecho en esas épocas. Claro. Entonces no tenía esa esperanza, voy a ser famoso, voy a ganar full dinero, eso, yo estaba como, quiero hacer música con mis panas para pasarla bien. Y ese amor así ingenuo y verdadero por la música aún existe. Sí. Existen los músicos, o sea, en los chicos que tocan un instrumento desde que tienen cinco años y cuando llegan a los dos ya lo dominan. Y después se va a una universidad de música para seguir tocando. Claro. O no tienen la oportunidad de ir a la universidad, porque en mis discos yo grabo no solo con músicos profesionales, académicos, sino también recién grabé, el otro día estaba en El Puyo y un niño en una cevichería empezó a cantar, yo me quedé, wow. Y le dije así como, oye, ¿me puedes dar tu teléfono al papá? Me encantaría grabar con tu hijo, hace dos semanas fueron a baños y grabamos. Ajá. Ay, qué bueno. Entonces, ¿vos crees que ese niño va a dejar que muera la música tradicional ecuatoriana si estaba cantando pasillos? Claro. Claro, claro. Y el apoyo. El público es el que está enfocado, solo estás viendo acá, pero acá hay una tradición musical ecuatoriana y un montón de cosas pasando. Es que a eso voy, porque estamos enfocados en lo que nos dan, lo que tiene más publicidad y lo que tiene más promoción. Y siempre hay este concepto que siempre me lo dicen, no, en Ecuador no se apoya a los músicos, en Ecuador no hay músicos, en Ecuador, y tú me dices, o sea, ese mismo niño, o tú, o cualquier otro que está haciendo música, pero que tiene su público de 10, 20 personas, a eso voy, ¿qué falta en Ecuador para que realmente todo esto se vea? ¿Qué crees que falta? A nivel de industria, por ejemplo. A nivel de industria, yo creo que sí nos falta mucho, por ejemplo, no hay como prensa musical especializada. Exacto. O hay muy poca, o la poca que hay está como puesta en posturas así muy elitistas, vienen de universidades pagadas y tienen un foco así de este porte. Faltan más festivales. Faltan más festivales. Ya. Y eso, siento que la movida independiente en Ecuador también se está inclinando hacia un lado bastante elitista, porque es la gente que estudia en un colegio donde te enseñaron idiomas desde chiquito y pudiste consumir más cosas y te llevan de vacaciones a todos lados. Entonces, este tipo de personas que sí tienen esa educación, puede consumir esta música que tiene un intro de un minuto y medio. Claro. Pero no debería quedarse en eso, cachas. Claro, claro. Yo, esa también es una responsabilidad de los artistas, es de no quedarte en la escena y en la élite. Yo constantemente estoy intentando desmarcarme de esos lugares para hacer música en otros lados. Por ejemplo, gracias al hip hop yo he rapeado en todo Quito, pero así desde La Pizulía hasta Quitumbe, o he hecho talleres de rap en Esmeraldas. O sea, yo intento que la música no se quede donde quieren que se quede, pero es mi intento. No hablo de la industria, pero yo creo que la gente que tiene una posibilidad y un privilegio y empiece a transformar eso, vamos a hacer un grano de arena al menos. Completamente de acuerdo. Contra las redes, no sé si podamos, pero... No, con eso no se puede, pero es importante porque el apoyo a la cultura en general, en general, en un país es lo fundamental para realmente ser mejores ciudadanos. Y eso suena tan utópico y suena tan cliché, pero en serio, si desde pequeños fomentamos en las escuelas la música, y no do, re, esta es la clave, no, si realmente lo ponemos a un muchacho, si quieres rapear, vamos a rapear, y vamos a inventar cualquier cosa. Y quieres bailar, vamos, dale, tírate al piso. Y quieres actuar, y vamos, o sea, realmente fomentar, y que no sea una actividad extracurricular, sino que esté en la malla, yo creo que ahí se puede, porque entonces el gobierno o el Estado en general dice, a ver, aquí hay un montón de gente que quiere hacer eso, vamos a generar el espacio, vamos a generar festivales, vamos a generar este tipo de promoción, vamos a generar otro tipo de espacios televisivos, por ejemplo, porque tampoco se promociona a nivel televisivo ni de prensa, o sea, entonces, yo creo que es muy importante lo que dices, ojalá, ojalá haya algún cambio, y al menos de tu parte, si lo estás haciendo, como que igual es un granito, y no eres tú solo, o sea, me imagino que hay un montón de gente haciéndolo. Voy a hablar de tu música, ahora sí, porque tengo muchas preguntas sobre esto, hay una entrevista que tú diste y decías que estaba, que en tu disco, Cholonización puede ser, decía, estoy buscando el sonido del Ecuador, y a mí me pareció eso muy chévere, pero quiero entenderlo, ¿cuál es el sonido del Ecuador? Es que yo creo que el sonido del Ecuador es el sonido de todos los que estamos parados aquí, o sea, es el sonido de los mercados, de los buses, de los taxis, de la calle, ese para mí es el, podemos también enmarcarlo dentro de la música tradicional ecuatoriana, ¿qué es música tradicional ecuatoriana? Ahí va a haber una discusión, porque la música es un ADN mundial que se alimenta de, es una red, o sea, es un ecosistema que se va alimentando, permeando de diferentes influencias, entonces, muchas cosas que tiene, el pasillo no es nuestro, también tiene cosas francesas, tiene cosas europeas, entonces, hay muchas fusiones, para mí, desde mi formación, que es como la calle, la música popular, el sonido de la música ecuatoriana, es el sonido de la calle en Ecuador, ¿cachas? Entonces, por eso Cholonización tiene como una cumbia, una cumbia, pero con arreglos, hechos como la cumbia andina, o sea, más a lo Don Medardo, el Daniel Usuriaga hizo los arreglos de ese tema, que es el nieto de Don Medardo, entonces, tienes ese colorcito así, de eso, pero está rapeado, entonces, también suena la calle de Ecuador, ahí también, no sé, tuve la oportunidad para ese disco, de hacer un viaje con un programa, un documental, que me contrataron como, oye, queremos que seas el host de este documental, dije, bacán, y lo tomé así, sin saber lo importante que iba a ser, porque el guionista era Juan Mullo, que es como un musicólogo, que se, puta, que ha estado estudiando de la A a la Z, y es un señor de más de 60 años, que ha estado estudiando, y él hacía los guiones, íbamos así a las casas de los actores creativos, o sea, nos íbamos a la casa de músicos en Esmeraldas, a conocerlos, y yo tenía que estudiar el guion, entonces, creo que todo eso también enriqueció, entonces, ese disco es como una suma de lo tradicional, con lo urbano, con mi perspectiva de cómo suena la calle ecuatoriana, porque antes hice un disco que se llama Blasfemia, que era lo mismo, la misma fórmula, pero oscura y marginal, o sea, como mucho más dark, y la música de cantina del Ecuador, entonces en el Cholonización quise hacer como, esta no solo es la música, bueno, creo que es atrevido decir la música del Ecuador, sino mi forma de ver la música del Ecuador, incluso desde mi precariedad, y de conocimiento, o sea, no quiero ponerme el rescate de la música ecuatoriana, porque, es lo que te digo, no hay que rescatar a nadie, un niño está cantando en los buses, pasillos como nadie, o al vaso, así, entonces, no sé, ya me desvía, ya me soy medio disperso. No, pero está bien, porque es muy interesante y muy importante el hecho de que hay artistas que se dediquen a recoger también el país, sobre todo para escuchar esos sonidos, y no es solo el sonido de aquí, no es solo incluso el silencio del Ecuador, sino también el pretender unir y hacer este mestizaje musical, digamos, en las canciones, porque eso es, creemos y tendemos a pensar que la música tiene que ser desde lo natural, desde la semilla, y recuerdo cuando Juan Fernando Velasco hizo el CD de los pasillos, y que le cayeron encima a un montón de gente, si bien a algunos les gustó no, pero les cayeron encima porque decían que el pasillo no era así, y que no podía de alguna forma cambiar la esencia del pasillo, pero y si el pasillo es rapeado también, ¿por qué no me entiendes? O sea, porque, es mi opinión, no sé qué piensas tú, pero, ¿por qué no rapear un pasillo también y que la gente lo escuche y ponerle, o sea, esto estoy rapeado, pero hay uno que es la esencia y escúchalo también, ¿no? ¿Qué piensas por ahí? Es que lo bacán del rap, de la música rap o de la música hip hop es que es música de músicas, porque existe la técnica del sampleo, que es como una abstracción, tomarle una foto a una situación, un tema de jazz así, John Coltrane, sacarle un pedazo, lupiarlo y que un rapero del Brooklyn se suba a rapear, entonces esa técnica es vacancísima, por eso hay rap cubano que suena a Cuba, por eso hay rap peruano que suena a Perú, por eso hay rap ecuatoriano que suena a Ecuador, entonces, porque los productores amplían lo que está alrededor, en mi caso es ampliado y en Cholonización es un disco que no tiene ningún sample, por ejemplo, todo está creado, pero, ah no, sí tiene un par, pero sí, es que es como pecado no samplear en el rap, claro, claro, pero a lo que voy es, para mí, yo supongo que nunca he hecho covers, nunca he tocado como en la banda del colegio en los programas oficiales, porque siempre he hecho música desde otro lado, entonces, para mi punto de vista es como tomarle una foto a la realidad nacional, ¿cachas? Coger así esta música que a veces está en la marginalidad, que está por ahí chorreada, así la chicha, la rocola, que tampoco es música ecuatoriana, no puedes decir eso es música ecuatoriana, eso es música así como medio mexicana, medio colombiana, ecuatoriana, que de todo, medio manaba, con toque narco, cachas, es como para un western ecuatoriano, así, yo les doy una, una, una película de, de sicarios manavitos, así, cachas, el otro día, justo grabamos con un amigo y me dice, le mandé un borrador solo con, con órganos, así, estaba cansote, pero ya le me dice full requintos, que eso parece para una película de, de sicarios ecuatorianos, digo, justo eso quiero que suene, ya, ya, ese tema, como darle esa atmósfera, sí, 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 qué bien, y cholonización lo haces, o sea, el nombre cholonización lo haces también, por, de alguna forma para, como identitario, no, del país, no, de que somos cholos, no, claro, es como, coger la palabra y sentirnos orgullosos, es también el amor propio, y también es como mi forma de, es como una globalización a la inversa, como la conquista, regresar a ver adentro y desde adentro explotar hacia afuera, eso, eso es lo que quería exponer como un poco en, en cholonización, como que hay una, un concepto también bastante potente en la palabra, cachas. Y ahí en cholonización también estuvo colaborando contigo alguien de Brasil, ¿verdad? Claro. Ya, y ahí también, o sea, no es solo Ecuador, sino Latinoamérica entera, ¿no? O sea, ese disco es de colaboraciones, por ejemplo, ahí está Emicida, que es como uno de los raperos más top de Brasil, nadie le cacha aquí, pero es, ¿qué te digo? O sea, el equivalente a Jay-Z de Estados Unidos en Brasil, y Brasil es un país de 200 millones de personas. claro. Entonces es como uno de los raperos más top, de ahí también hay colaboraciones con colombianos, con Rap and Clap, con el Jumper y de Sistema Solar, que también son bandas súper conocidas en el, o sea, he tenido la oportunidad en estos 25 años de carrera de hacer feats con artistas que he respetado mucho, o sea, yo oía Emicida en mi carro con mis hijos y decía así, qué bacán, y decía algún día haré un tema con el man y lo hice, cachas, entonces en este nuevo disco que estoy empezando también tengo esas ambiciones. Estás empezando ahora un nuevo disco. Ajá. Tienes ya el nombre. Tengo un, le tengo un apodo así, pero no, como que se llama. No me puedes decir. No, ya iba a decir. Ah, ya, ya, estoy bien, dale. Dale. Soy fácil, así de uno. O sea, tiene un apodo que es poliforme, porque es como coger un poco de todo lo que he hecho en estos 25 años, y ponerlos en el 2023, así, en la esencia del 2023. ¿Cuál, cuál de todos los que has hecho de tus CDs te han gustado más? O sea, el que dices aquí me pasé, este creo que es como la reivindicación de Guanaco. O sea, blasfemia, yo creo que sin lugar a dudas, el que no le quiera dar como un, o sea, por más que no te guste, es un concepto así de la uno a la diez, rueda todo el disco entero, con intros, autos, y se une, y lo más bacán de la huevada es que, o sea, claro, yo hice un disco antes que se llamaba Raíz, que era como el experimentar muchas cosas, para ver qué nos sale bien. Entonces, como que con el productor dijimos, oye, estas así, las más rocoleras, pasilleras, esas son las que nos salen chéveres, hagamos un, si hacemos uno así, ya, y caía una depresión de mierda, y es como que una semana me hice todas las letras, y las grabé. Y fue bacancísimo, porque no fue, parece que fuese un movimiento intelectual, que pensamos de la A a la Z, pero fue bien visceral, o sea, solo sabíamos que sí, esa fórmula iba a funcionar, pero el concepto se hizo solo, y eso es chévere, porque hay esto que llaman los melómanos discos redondos, que son los discos que te oyes de la uno a la diez, como Smellet and Spirits, o esos discos así de Nirvana, que es como que dices, puta, de la uno a la diez, me quedo sentado escuchando, y es un discazo, Dark Side of the Moon, puede haber muchas diferencias abismales entre esos discos, no me quiero poner en ese nivel, pero creo que ese disco lo puedes escuchar de la A a la Z, especialmente si estás deprimido, si estás como muy feliz y en la playa no sé. No, perfecto, entonces este disco, la Femia es para que si usted está deprimido, escúchelo, no, pero genial, y qué bueno que también salga de esas experiencias, no, de la música sale de lo que también tenemos dentro, no, no es simplemente me voy a sentar a escribir, y escribes cualquier cosa, sino de lo que se lleva, y si tuviste un momento de depresión, y escribiste todo eso, y que salga un disco donde tiene toda esa coherencia, y donde salga redondo, es como, chuta, aproveché, aproveché esa depresión para sacar algo bueno. Yo veo muchas, muchas panas que me dicen, puta, este año lo perdí en, o sea, en estar triste, cachas, puta, no, no quiero, no sé, jactarme de esto, pero es como que yo cada vez que he estado bien en la mierda, es como que me he refugiado en la creatividad, o sea, es como que me he hecho bolita, y ahí es así. Sí, 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 y aunque sea hecho notas de voz, y huevas, y esa, esta putrefacción le ha convertido en luz, los cachos. Claro, o sea, que cada uno vive la depresión a su forma, a su forma, claro. a un nivel tan profundo de tristeza es no tener incluso cómo sacarlo, por eso siempre se hace conciencia de que hay que hablar de la depresión, que hay que preguntar, que no hay que intentar saberlo todo sobre esto, porque mi depresión no es la misma que la tuya, y mi forma de sacarlo no es la misma que la tuya, entonces siempre buscar ese mecanismo, y ojalá todas las personas que en este momento están en ese momento de depresión, o de tristeza, o de ansiedad, encuentren esa vía para poder sacarlo, porque si se queda adentro, ahí es donde nos destruye. Ahora que lo mencionas, creo que el arte es como, podría ser una gran terapia, porque yo creo que a ratos uno verbaliza y le expresa al otro, y el otro te aconseja, y es como que no sirve de nada. Exacto, es que no quiere aconsejarlo. Yo creo que uno saca sus propias conclusiones, entonces claro, cuando uno en el arte expulsa, después se aparta de la obra y te ves reflejado, y dices, puta, sí que estaba en la mierda, casi me mato si no hacía esto. Exacto, y sobre todo en el arte y en el tema de la comunicación, ojo, no somos expertos en esto, sino... Dándole consejos psicológicos. ahora vamos a grabar un TikTok para eso, sí o no, para más consejos. Pero en tu experiencia y en la mía, por ejemplo, yo necesito hablar, si yo no hablo, yo sí realmente exploto, si yo no comento, si yo no estoy aquí hablando, si yo no estoy aprendiendo todo el tiempo, yo llego a un momento, y yo he estado en momentos donde he estado completamente deprimida, acostada en la cama, sin hablar, hasta que yo digo, espérate, porque algo está pasando, y empiezo a hablar, y hago un programa, y empiezo, y comento, y escribo, porque es la única forma que tengo para sacarlo. Pero si no lo hago, exactamente, te explotas desde adentro, y ahí sí hay un problema, ojalá, y en todos los programas ya aparece ya propaganda, pero siempre digo, ojalá todas las personas tengan la oportunidad de al menos tener a alguien con quien hablar, que no te dé consejos, que solo te escuche, de que trate de entenderte, aunque sea complicado, y que sobre todo tenga los mecanismos para sacar lo que se lleva adentro y soltar un poco, porque esa carga que se lleva aquí, llevarla sola, es bien complicado. Hay mucha letra en el rap, yo no puedo ni siquiera aprenderme una balada, ¿cómo carajo te aprendes todas tus canciones? ¿Y cómo te acuerdas en cada concierto de todas las que has escrito? ¿Cuál es tu mecanismo? ¿Hay alguna técnica o qué? Verás, es que de chiste a chiste, ya tengo como 160 canciones escritas desde que empecé. Dios mío. En diferentes bandas, porque he estado en algunas bandas también, aparte. Sí. Pero, claro, no tengo el, el otro día hice un DJ set, y terminé, y había unos chamos con una guitarra, y comienzan a cantar canciones de Sudacaya, de una banda que yo tenía, y así como que me quedaban viendo como, yo sí sabía una, yo los coros de ley, pero había otras partes que, los finales así, tu cuerpo, así. Como los niños chiquitos cuando cantan la última. Porque ya, si no las ensayas, se pierden, se pierden ahí, pero claro, yo pienso que es un ejercicio de ensayar, yo también tengo mis técnicas de, de ensayar, que es como, cada cuatro líneas, o cada compás, cada párrafo, darle cuatro veces. Ya. Después de escribirla cuatro veces, y después empezar a darle todos los días, todas. Entonces, claro, a mí me pasa que hago un disco entero, de 10, 12 canciones, y al final, entre eso, también estoy componiendo más cosas, por otros lados. Claro. Ya toca ponerlo en vivo, como ya, de aquí, lo vamos a poner en vivo, el, el 10 de noviembre. Ajá. Puta, me meto en un, en un, en una disciplina de estudio, de todos los días, tres veces al día, como al, esa gente que ve al gimnasio, así se toma las fotos, sí, hoy, hoy es un día más, de esperanza, yo hago lo mismo, pero, con la música, con las letras. de leer las letras, de leer. Sí, y, 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 ¿en algún momento se te ha olvidado la letra en el escenario? Full veces. ¿Y cómo haces ahí? Improvisas. No. Es que es raro, ¿verdad? Porque con el rap vienes, hay full trabalenguas, full doble tempos, y cosas así, y hay unas de esas que, se te trae, puede ser que la memoria esté clara, pero la lengua, chocó mal con el diente, y como que, se le mete el pie, y se va, y regresa lo mismo, entonces, por suerte, es como también, rapeo con mi, con el primo, del, del Hodge, con el Vico, pero ya, es que está en la cámara, por si acaso. Ya creo que rapeo el mismo tiempo, que estoy con mi esposa, por poco, entonces, es como que siempre, si ya me la jalo, solo regreso a ver, y el man, pum, y ese man, si tiene una memoria, densota, o sea, ese si es como que, no estudia las letras, solo escucha creo, y ya se la sabe, porque si hay gente, con esa capacidad, yo no, yo no. Y la improvisación, es fundamental en el rap, o no? Si, yo creo que si, por ejemplo, para componer, yo mucho cojo, y comienzo a grabar cosas, así, comienzo a grabar cosas, y después de esas cosas, que a veces si tienen sentido, y a veces solo son, flows, les traduzco, hago la traducción al español, así, pero claro, ahora también hay la gente, que se dedica a batallas, y eso, yo creo que es otra especialidad, tú no te has dedicado nunca a batallas, y eso, de chamo, participé en pal batallas, pero no es como, algo que haga, como frecuentemente, es que es como dos categorías, como correr en duro, y correr ninja, así, como pista, pista y cuatro por cuatro, son dos cosas, es lo mismo, son vehículos, es automovilismo, pero son dos categorías, así. Y cuando te sientas a escribir, te sale rápido la letra, o sea, es, sí, normalmente sí. Primero es la idea, y boom, la lanzas. Ajá, o sea, yo tenía una, una política, que es como, como sale, se queda, cachas, ya, por ahí alguna cuestión de sintaxis, o gramática, le arreglo, pero nada más que eso. Ahora estoy volviendo a una técnica, que es como escribo, pero después, también, creo que por, por antes, por mi antiguo método, hay ideas que no quedan claras, entonces ahora estoy, utilizando la del comunicador, de que, creo que lo de hacer mi podcast, me ayudó para, intentar, llevar lo más claro a las personas, la, la comunicación. Además, estamos compitiendo, la gente no quiere pensar, cachas, quiere sentir, entonces, estoy compitiendo con, ella me mama el culo, entonces, estoy compitiendo con esa mierda, tengo que, que ser lo, lo suficientemente claro, para que en dos segundos, me entiendas, de que voy, entonces, si estoy poniéndole un esfuerzo, a, a, a corregir las letras, a quitar palabras, a, también a no ser tan complicado, o sea, porque, así como hay el guitarrista, puta, también hay el rapero, de, y al final dices, ¿qué dijo? Cachas, no se te quedó nada de la canción, no lloraste con la canción, y al fin y al cabo, también son canciones, entonces, lo que con este nuevo disco quiero hacer, es como que, pongas la canción, puta, y borracha, a las 10 de la noche, le llames a tu pelado, ya, bacán, ya, de una, oye, y hay una, eh, ¿cómo se llama en la música? Cuando hay baladas, cuando hay, en los versos que es, el uno con el tercero, el dos con el cuarto, o sea, el rap tiene que seguir también, ese tipo, como métricas, sí, la métrica, tiene que seguirlos, tiene que, que rimar, tiene que hacer todo eso, claro, porque, claro, está escrito como en verso, porque, todo está escrito en verso, porque, son rimas, entonces, hay, full estructuras, cachas, que no las hemos aprendido en la academia, creo que la mayoría de raperos, ya, sino las, yo vengo de que escribía en un cuaderno, de seguido, cachas, sin punto ni raya, sino de seguido, así, cual saramago, así, claro, y después, cachas, cachas, cómo rapeaban esos discos, y también tienes su gracia, porque es otra, otra cosa, pero después ya vas entendiendo, que, las leyes son para romperlas, pienso yo en el arte, pero ahora sí me gusta como, eso, que estoy como, enfatizando en que, la uno, rima con la tres, la dos con la cuatro, y hay un remate, para que, no sé, al fin y al cabo, eso endulza el oído, y eso lo saben bien, esa gente que hace música pop, de seguro. Claro, claro, pero ese es, a mí me parece interesantísimo, y además lo valoro un montón, en el tema del rap y del hip hop, yo cuando estaba en Cuba, escuchaba bastante hip hop, pero no sé cuál escuchaba, por si acaso, solo lo ponían y yo escuchaba, conozco a Tupac por eso mismo, yo le decía el otro día, Tupac, que mi hermano, lo escuchaba full, y cuando lo mataron, y en Cuba se sintió eso, y yo no tenía la menor idea, de quién era, pero se escuchaba, y el, bueno, el JC ahora, hace poco, yo lo escuchaba, pero, pero para mí es, eh, incomplicado, realmente seguirle, yo no me puedo aprender las canciones, y a mí me encantaría hacer eso, me encantaría aprendérmelas, y contigo, empezar a hacer eso, supongo que en Ecuador pasa eso, mucho creo yo, que es como, vos vas a un concierto, en Cuba de ley, o sea, en Cuba de ley, vas a un concierto de rap, y te juro que la gente se sabe, todas las loas, en República Dominicana, y yo siento que eso también, es como el Caribe, el público caribeño, es como, se la rapean toda, cachas, y acá, y cacho que también en otros países, porque raperos que me gustan de España, por ejemplo, dicen, un rapero en una frase, no, no, no la estoy haciendo literal, pero como que dice, estoy orgulloso de que mi público, no puede rapear, ni ocho compases de lo que hago, por tan complicado que rapea, cachas, ya, 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 y es como, yo siento que pasa mucho acá, o sea, aquí los coros si me acolitan, pero, y algunas partes del rap, y algunas personas si, pero el gran público, que se rapee toda la letra, es complicado, y creo que no solo me pasa a mí, le pasa a full raperos de acá, pero el TikTok, y esas notas, creo que están cambiando eso, porque los chamitos, justo hablábamos ahorita, o sea, los niños, es lo caso, o sea, me han mandado así, videos de niños de cuatro años, de cinco años, de seis, de ocho, que se rapean un tema entero mío, cachas, digo, qué bacán, y eso, y, y crees que hay como un nuevo público también, que son estos, estos niños, que están rapeando, y que en un futuro también pueden ser otros, otros guanacos, y otros raperos, así, otros guanacos no, pero hay un nuevo público, hay un nuevo público, claro, hay un nuevo público, gracias a las batallas, cachas, las batallas de rap, es como que abrieron un montón, claro, lo que pasa en las batallas, es que ya se lo ve como un deporte, entonces mucha gente, que, que ve batallas, no, no está anclada en la cultura hip hop, cachas, no sabe de DJ, MC, graffiti, sino es como rapeo, y hay manes que ganan competencias, que seguro, no se identifican con esto otro, entonces también, incluso ahí, hay como una forma, y no hay un fondo, entonces hay que seguir linkeando, pero bueno, lo bueno es que en ese crew, de los, de los freestyleros, también hay muchos, que sí son hip hoperos, de verdad, y están metiendo siempre barras, incitando a la cultura, artista con quien, no hayas colaborado, que quisieras colaborar, que quisiera que te colabore, también, en alguna de las canciones, alguien con quien quisieras colaborar, algún día, nacional o, el que tú quieras, Tego Calderón, es alguien con quien, me gustaría hacer una canción, alguna vez, que bacán, no sé si se logra, pero bueno, hay que soñar, que bacán, Tego Calderón, y últimamente no suena, no, o si, o sea, yo vi que recién, no sé, como a principios de este año, hizo un show, en Miami, y fueron, todos, o sea, fue Rosalía, fue Balvin, fue Bad Bunny, todos en el público, porque es el papá, claro, el papá, oye, y qué piensas de estas, de estas colaboraciones, esta última, que ha sido un hit, durante meses, 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 con Bizarrap, y Quebebo, y todo eso, ¿te gusta esa canción? Esa canción no me gusta, no, no, yo la escucho como cinco veces al día, ¿por qué no te gusta? No sé, no me gusta, pero es ya como un gusto personal, hay otras cosas que han salido en Bizarrap, que sí me agradan, sí me gustan, y si te dice Bizarrap, oye, vamos a hacer algo, obviamente que vas a decir que sí, pero, pero esa canción en particular no me gusta, pero sí, he estado en una discoteca parada, y como solo, viene un pano, y que, y te, ya, yo no me niego a esa emoción, por ejemplo, que hay, si es verdad que hay muchos, mucha gente como en la pose, de no, esa música va a volver, no, yo me dejo llevar así, me ves bailando nomás ahí. Oye, y la música de René, y, o sea, de Residente, Calle 13, ¿eso es rap o qué es eso? Yo creo que sí, claro, tiene su toque. ¿Te gusta eso de ahí? No, no, no es que me mata tampoco, no es algo que me, tiene buenas canciones, cosas que me agradan, pero no es como puta, oigo Calle 13, 24, 7. ¿A quién me recomendarías yo? Que evidentemente te has dado cuenta que no conozco absolutamente nada del rap, ¿qué me recomendarías para empezar a escucharlo? Más allá de ti, obviamente, para empezar a escucharlo y meterme en este, en este ambiente. Voy a recomendar rap nacional, el rap de Ecuador para que la gente, para no seguir haciendo publicidad a gente que no necesita publicidad. Puedo, puedo, recomendarles, por ejemplo, de Ambato, de mi ciudad, hay una banda que se llama Donde Gente, vayan a escuchar Donde Gente, van a sacar un disco nuevo, están colgando tema por tema. De aquí, de Quito, puedo recomendarles también el Forti, The Monster Gang, Sudameri Jane, de Guayaquil, Cátedra Urbana, El Cholo, ¿quién más? O sea, hay mucha música, pero lo que hizo Marmota también. Ya. El Vespa, Mugresur también. Macán, ya por lo menos lo sé, en la próxima entrevista, ya por lo menos vengo con más contenido, porque si no, imagínate, tienes un podcast, ¿verdad? Sí. ¿Qué hablas ahí en el podcast? ¿Qué dices? Como su nombre lo indica. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama Web, veo, pero también es de webiar. Ya. Entonces nada, es sentarnos como a esto prácticamente, hablar. Sí. Aquí, sí tienes unas preguntas un poco más, más elaboradas que las que hago. Ay, ay, siento que fallé en la parte musical, por lo menos en la parte periodística. No fallaste en nada, no fallaste en nada. ¿Y ahí dónde se escucha en Spotify? ¿Está en Spotify? Está en Spotify, está en YouTube. Ajá. ¿Y cada cuánto tiempo es? Es, o sea, sale un capítulo todos los martes. Ya, bacán, bacán, ¿cuánto dura? Según, hay capítulos que duran casi dos horas, hay capítulos que duran cuarenta. ¿Pero es hablando con otras personas? Es hablando con otras personas. Tengo varios capítulos en Soliloquio también. bacán. Pero, sí, recién hice uno, pero este proyecto empezó en pandemia, cachas. Entonces estaba como encerrado. Yo vivo en baños y tuve que dejar mi casa en baños para irme a vivir en La Tacunga un rato hasta estabilizar todo y no, no hacía nada. Claro. No hacía nada y como que acostumbrado a la vida social, a tener panas, a conversar, así. Yo te dije, ya, hagamos streaming y streameaba con mi computadora, con todos mis brothers. Primero solo con panas íntimos hablando huevadas y de joda y acordándonos. Y yo que siempre he sido como contrario a la, como a la melancolía, a la añoranza, cachas. cuando teníamos 25 años, esa huevada de texto, cachas. Pero en la pandemia me hizo sentir eso porque me di cuenta que la gente que siente eso es porque no vive el presente, cachas. Por eso añora el pasado. Exacto. Entonces como yo no vivía el presente, me cogió ese sentimiento cojudo y, y muchos de esos podcasts eran, ¿te acuerdas cuando estábamos en un concierto en Cuenca y el Alfredo vomitó? Así. Contando anécdotas de tras bastidores bien cargosas en vivo y cagándonos de la risa, así, siempre a un punto de la cancelación. Y empezó así, pero después unos panas que también son músicos y creadores visuales que se llaman, se llama Warax, la productora. Yo puse un, no, ya dejé de hacer porque hice como 30 capítulos y ya me cabríe. Dije, no, estar todos los martes ahí streameando ya y viendo una compu, al fin, qué aburrido. Entonces un día puse como, oye, alguien que me ayude a hacer un podcast y los manes me escribieron, oye, hagamos de tío, así de una. Yo dije, de una ya, pues ya se montó con luces, con cag... Sí o no, que es lindo, ¿verdad? Conversar así. Sí, es chévere. Y sí, o sea, y pienso que se gana full. En un punto me he sentido bien nervioso, o sea, cacho que tú también sientes lo mismo. De ley. Oye, le voy a entrevistar a este man, nada que ver conmigo, que viene de otra realidad, que no le cacho. Y después te sientas y somos humanos y terminas aprendiendo un cague de las otras personas. Eso es lo que me ha pasado a mí. A veces, pucha, no sé, desde el ego, uno ve de lejos y se asusta, y después dices, no, qué bien, de este man aprendí esto y esto y esto. Y todo eso me ha servido ahora para mi música. De hecho, ahora has explicado exactamente las veces que me he sentido así, porque, por ejemplo, he tenido entrevistados que obviamente no tienen mucho que ver conmigo a nivel ideológico, etcétera, etcétera, pero, y yo estoy como que, chuta, esta entrevista va a ser un poco difícil. Se sientan y yo digo, te para, puedes ser mi mejor amigo, o sea, y es lindo y además recuerdo estas cosas. Por ejemplo, yo sé que esta entrevista yo la voy a citar en otro momento, porque uno aprende, ¿no? Y ya has visto que a lo largo de la entrevista también, en una hice esto, en una dijo lo otro, en una, y es interesante, pero siempre nos ponemos nerviosos y sobre todo a mí, mi nervio es que la otra persona no se sienta cómoda conmigo. Chuta, cuando yo veo que hay alguien que por su rostro me mira así y en toda la entrevista es así, por dentro yo estoy, pero muriéndome y estoy como, está aburrido, ¿y ahora qué hago? Y al final, no, están súper bien, pero es su rostro, ¿me entienden? ¿Entrevistaste a Lazo o qué? No, ay no, por Dios, pero me pasó con Leonidas Isa que al inicio, súper, súper recto, ¿no? Como que al principio es así y yo dije, chuta madre, déjame ver cómo empiezo y no sé qué, y la política, y después el más empezó a reír y no sé qué, y mi esposa la conocí aquí y yo dije, ay ya se relajó y ahí me relajé yo, ¿no? Pero sí es un poco incómodo al inicio. Pero te ha pasado con gente que no rompes el hielo como en un buen rato, eso es difícil, ¿no? Dios mío, en toda la hora de entrevista y yo tratando de preguntar y yo como que, ¿qué pasó? Perdí mis habilidades para hacer sentir cómodo a la gente, ¿qué pasó? Y la otra persona no habla, se queda callada, no rompe, y ahí sí yo digo, yo siento que para mí fue un desastre, no por la persona, sino porque no lo logré. Claro. Entonces, pero no, o sea, son cuestiones de personalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú llegaste y yo dije, yo qué le voy a hablar de rap, si de ley se va a dar cuenta que no sé, o sea, porque no lo consumo. Pero es que eso justo creo que es el, verdad, aquí va un consejo para los comunicadores. Ese yo creo que es la punta de lanza y lo que tienen que aprender los comunicadores, que yo no sé, te pregunto y aprendemos. Sí. En cambio, vos vas puto a una radio, ¿cómo estás? Y no saben nada. Claro. Pero piensan que saben y te preguntan full huevadas y terminas así ultrajado, ¿cachas? O sea, sales de ahí y dices, está bien, o sea, no está bien que él no conozca algo de, o sea, que hago una pequeña investigación. Yo he ido con un boletín de prensa y te hacen una entrevista que no leíste ni las diez palabras, ¿cachas? Ni el nombre, sí, sí, qué vergüenza, loco. Sí, sí, sí. Por eso, yo creo que cada vez esos medios ya también van más caducos. Sí, sí, yo siempre... ves este podcast, cómo se ve y anda a ver los programas de televisión de los canales grandes y se ven horribles. obsoletos. Y después te das cuenta que esto no es tan grande como piensan que es. Sí, chiquitito, es chiquito, claro, sí. Pero hay un montón de programas de televisión con una producción re chimba, con un contenido malazo. Sí, y sobre todo las poses, en eso sí, desde que empecé a estudiar, yo no sé nada de muchas cosas, de verdad que uno no sabe, hay muchos periodistas que se les nota que no saben. Por ejemplo, yo ayer me puse a investigar lo del rap, yo tengo anotado aquí, a finales de los años 80, puse algunos cantantes, me puse a buscar, que nació en New York, sí, yo me puse a buscar para por lo menos tener algo de contenido, pero no tengo la menor idea de toda la gente que tú me has mencionado, ¿no? Y claro, yo salgo aquí a buscarlo, pero es como saber que desde la comunicación y desde como persona, saber que si no lo sabemos, es tan lindo como escuchar y aprender, ¿no? Como dejarse llevar por eso, así que a mí me ha gustado mucho esa entrevista porque creo que he aprendido un montón, te voy a hacer las últimas preguntas que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado, pero me gusta hacer este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿qué trabajo nunca harías? Nunca, o sea que dices, esto jamás. Chuta, ¿qué será? Creo que se haría de todo, creo que me ha tocado hacer también. Seguro. O sea, ¿qué será? Debe haber algo cargoso que no haría. Algo que sacrifique mi sueño no haría. ¿Tu sueño? ¿Tu sueño? Tu sueño de dormir, de dormir, ¿cachas? Claro. Porque pienso que eso sí es como que tiene consecuencias letales, o sea, veo en el desgaste de los guardias de seguridad que empiezan a ser mis panas y así como, ¿qué mal? Y se les apaga un poco la luz en unos cinco años porque sacrificar el sueño, sí. Solo eso, o sea, pero si me tocaría por mantener a mi familia, lo haría, ¿cachas? Ya. Por eso digo que lo haría, podría ser de todo, creo. Claro. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir, por ejemplo? Hijo de... Y te lo pregunto porque hicimos una entrevista con Sebastián Carrasco, ¿verdad? Sebastián Carrasco, que es deportista, subía a montaña, corría, hacía de todo y tuvo un accidente y se quedó, o sea, no tiene movilidad de aquí para abajo, ¿no? No tiene nada, entonces está, él está en estas bicicletas que son de mano, está en su silla de ruedas y estuvimos hablando de eso, de cómo uno también valora la vida después de esto, sigue subiendo montañas igual con ayuda de los amigos, con él mismo, o sea, y yo me quedé pensando con cuál de los cinco sentidos, o sea, mañana te pasa algo, ni que Dios lo quiera, no hay madera, pero con cuál no, no podrías vivir. ¿Con cuál no podría o con cuál? Con cuál no, o sea, si algo te quitan de los cinco sentidos, si uno de los cinco sentidos te lo quitan, ¿cuál podría simplemente decir ya, bueno, está bien, sigo adelante? El olfato, creo. El olfato. Ya, preferible, ¿o qué? Que quedarme sin poder escuchar. Mucha gente que vivió en la pandemia con COVID, que se le fue el olfato, la vivió duro, duro, duro. sí debe ser heavy. Sí, No digo que va a ser fácil, pero... pero claro, el olfato. Por último, pero igual me encanta comer, pero ya, bueno, capaz me sirve para bajar de peso un chance. Claro, yo creo que, pero igual cuando uno se pone a pensar en eso, es... Es heavy, es que claro, es que es como elegir... ¿Te imaginas? O sea, claro, el olfato es como que lo más mínimo, digamos, pero otra cosa nos costaría más, ¿no? Creo yo. No sé, ya, bueno, déjame hacerte otra pregunta. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Producto de comida, de lo que sea, ¿cuál podría ser tu eslogan? ¿Qué te defina? Rico y real. Perfecto, perfecto. ¿Cómo sería para ti, más allá de que conociste a tu esposa en un concierto y todo, ¿cuál sería la cita ideal para enamorar a alguien? La cita ideal, yo creo que así, caminar senderos por las montañas y conversar así, tomando agüita con los perros. Bien. ¿Cuál es el...? Esta pregunta siempre se la hago a todo el mundo porque es parte como para mí también. ¿Qué consejos les das a tus hijos? ¿Qué consejo no puede faltar para ellos? Chú, también me toca dar consejos bien feos, cachas. O sea, la sociedad te obliga a eso, como a decir desconfía, como a decir cuando eres papá de una mujer, cachas, como llama, me regresa, se vive con miedo, cachas. Ya. ¿Pero qué consejo? Es como, yo siempre intento decirles como, piensa por ti mismo, cachas, no hagas lo que el resto hace, o sea, no te dejes como gobernar por... Es difícil porque a esa edad de ley, pues hay influencias externas y siempre las va a haber, pero yo lo que les digo es como ser líder, no seguidor, así como intenta jalar para el lado que te gusta. Claro. Y la última de tus canciones, de todas tus 160 mil canciones, ¿cuál es la que más te gusta? 160, no más. Ya está bien. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que siempre escuchas? La que dices, ahí me encantó. Es que uno ya no escucha sus propias canciones. No, no escuchas tú. O sea, las nuevas capaz, las que están por salir, sí. Pero una de las que hayas hecho que te guste más, tal vez por el proceso. Por ejemplo, son varias, pero por ejemplo menciono así Soledad, que es una canción como de 5 minutos, 20 creo, y es la más escuchada que tengo, pero es con el maestro de la rocola, Roberto Calero. Ya. Y es justo eso, esa fórmula así, música oscura, rocolera, que no suena en radio, pero que la gente la ha abrazado y casi todos los fines de semana tengo una historia de algún borrachito poniendo la canción. Qué bacán. ¿Te escuchas luego que hace los podcasts? ¿Te escuchas luego? No, jamás. Jamás, ¿verdad? Qué difícil es. O sea, mi música sí me pasa que puedo llegar a escuchar, como... Pucha, sí es chévere este disco y pongámosle play. Pero podcast... Pero podcast sí, o sea, verme... Qué feo, ¿no? Es horrible. Sí. Pero eso sí, es como que no tolero eso. Yo no soporto escucharme. Llevo un punto con la gente que hacía, me decía, pero ¿por qué no ves? O sea, como que no te gusta tú. Yo es como, hermano, va más allá de eso. A mí me pasa, los domingos yo siempre estoy como en YouTube respondiendo a la gente que está conectada, yo tengo el volumen abajo. Yo solo estoy viendo los comentarios y claro, la persona que está conmigo si está escuchando y le digo, bájale el volumen. Bájale el volumen cuando yo estoy preguntando, le digo, lo demás súbelo. No puedo, no sé qué bien eso, pero no puedo, no puedo escucharme. Oye, y si te digo, te voy a preguntar la cosa más absurda, yo sé que esto no se hace ni siquiera en el periodismo, pero si yo te digo, haz una estrofa de primera cita, algo así como primera cita, Alondra, Ingobernables, Guanaco. ¿Qué, qué, qué? O sea, como que si haces una estrofa, algo así, rapeado. ¿Quieres que rapee, dices? Ajá, con el tema primera cita, algo así. Mírame que estoy así, haciendo los gestos y todo. Me da vergüenza, algo así, una estrofa nomás, de primera cita, para el público. Esa les debo mejor ya. No, ya está bien, nos debe, nos debe, pero nos manda, nos manda qué sería, ya, nos escribe, nos escribe alguito, yo sabía que, esto nunca se hace, chico, nunca se hace, nunca se le pide al chef que cocine algo para una entrevista, nunca se le pide al músico que cante algo, pero bueno, pero qué bien, qué bien tenerte aquí, qué gusto, la verdad que me ha encantado, te hice todas las preguntas que tenía que hacerte y, y nada, pues que continúes haciendo lo tuyo y sobre todo haciendo semilla desde tus, desde tus espacios, que eso es importante porque hay un montón de gente que te sigue y con eso es suficiente, aunque haya uno que haga lo mismo que tú y que pueda hacerlo incluso hasta mejor y que pueda seguir replicándolo, ya eso es suficiente. Que así sea. Ya, ¿te sentiste cómodo con la primera cita? Fui, no, ya, solo esta última parte fue incómoda, de verdad, dilo, yo también me puse muy rojo, me dio calor. Es que sabes que me cuesta un poco cambiar de, es como de primera a cuarta. Siempre me pasa eso que es como que, claro, yo en los shows es como que caliento, me enfoco, papá, papá, así, o hay otras entrevistas en las que te lanzan una pista y es como que ya sabes que vas a eso ahí, cacho, pero ahorita es como que estás conversando así, también estoy más viejito, creo, o sea, ya me cuesta más de esas cosas. Ya, perfecto. Pero tampoco quiero sucumbir al deseo de los otros, eso también es como una de mis políticas, cachas, que es como en la tele varias veces me ha pasado que como, ¿y por qué no bailas con una modelo? Y yo soy el man que se quedaba parado así y es como que ya no me vuelven a invitar. Una vez querían que me tome un encebollado en el abdomen de una modelo, bro, a ese nivel. A ese nivel. Fue aquí en Ecuador. Obviamente, pero en otros países no pasa, solo aquí pasa eso. Bueno, en Argentina me pasó una cosa, en Argentina que es como que nos llevan a un programa y solo nos hacen coger unos productos y nosotros íbamos a que nos entrevisten y en una parte, pero era una cosa, o sea, una gran producción, tipo, medio se veía como Tinelli, así, y solo en una parte había una toma que decían, bueno, y tenemos a Sudacaya desde Ecuador que ni sé qué, gracias a Aguas, Patito, y frago otra vez, ¿sabes? Solo nosotros decimos así como y esa era nuestra presencia en esa huevada, cachas, utilizados así totalmente. Claro, no, está bien. Por eso yo me niego a ir como a radio y a televisión, ya no me gusta, ya, solo vengo a podcast. Perfecto, qué bien, qué bien, gracias igual por estar aquí. Esta primera sí también, encantado, como todas las que hacemos, recuerde que también estamos cada domingo haciendo esto a través de Ingobernables que su apoyo es fundamental para nosotros poder seguir haciendo estos podcasts y otros programas y recuerde también que estamos haciendo primera cita electoral para conocer también a sus candidatos a nivel personal y por supuesto político porque se vienen las elecciones seccionales, está dura la cosa y usted tiene que ir a votar conociendo a su gente y a sus candidatos, así que nos vemos en otra primera cita. Chao. Que se hagan Gracias por ver el video.